Son las 2 y van las 3 1 Alfonso Durazo Montaño, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, informó que se han bloqueado 1.995 cuentas bancarias a personas vinculadas con el crimen organizado durante los primeros 9 meses del gobierno de Andrés Manuel López Obrador. En el combate a organizaciones criminales como entidades financieras, hay 1.995 cuentas de personas bloqueadas que ascienden a 5.182 millones de pesos, dijo en conferencia de prensa. El funcionario aseguró que la nueva administración federal recibió una crisis de inseguridad crónica que marcó sexenios e incluso décadas, con 33 millones de delitos y casi 25 millones de víctimas durante 2018. 2. Conversaciones grabadas por exagentes de inteligencia israelí revelaron la red de corrupción al interior de petróleos mexicanos, mediante la cual Carlos Morales, exdirector de Pemes Exploración y Producción, habría logrado recaudar 2.000 millones de pesos con diversos contratistas para destinarlos a la campaña presidencial de Enrique Peña Nieto en 2012, publica hoy Carlos Loret de Mola en El Universal. José Carlos Pacheco Ledesma, excoordinador ejecutivo de Pemex Perforación y Servicios, detalló el mecanismo de corrupción que operaba en Pemex durante el sexenio de Enrique Peña Nieto. Explicó con quién tenían que hablar, cuánto tenían que pagar, qué porcentaje correspondía a cada involucrado. La forma en la que era lavado el dinero proviene de sobornos e incluso habló sobre los excéntricos regalitos que llegaban a los directores. 3. Mario Delgado, coordinador de la bancada del Movimiento de Regeneración Nacional en la Cámara de Diputados, anunció que este martes será votada la reforma para combatir la defraudación fiscal. Se tiene prisa en la cuarta transformación por terminar con tanta injusticia y corrupción que dejaron las administraciones pasadas. El morenista agregó que la minuta aprobada en la Cámara de Senadores será votada con prioridad en la Cámara de Diputados. La minuta incluye modificaciones a la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, la Ley de Seguridad Nacional, el Código Nacional de Procedimientos Penales, el Código Fiscal de la Federación y el Código Penal Federal. La Ley de Seguridad Nacional en la Cámara de Diputados La Ley Federal contra la Cámara de Diputados La Ley de Showende